Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, ¿quiere que le diga una cosa mía? Este peso, moneda nacional, le arrancaron dos ceros con este otro peso ley 18188. A este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron tres ceros más con este peso, con este austral. O sea que, le estirparon nueve ceros a este pesito de acá delante. Y como, este austral equivale a mil millones de pesos, moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos, moneda nacional, un dólar, este austral, equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pues yo todavía...